BIT 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 A GAME Bienvenidos al directo de jueves, ¿por qué jueves? Pues porque ayer como fue un día festivo pues no pude venir Así que hemos aplazado el directo que iba a ser del miércoles a hoy, que es jueves No suele pasar mucho, normalmente cuando pasa pues siempre aviso ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar a Bioshock, que Bioshock para quien me conozca mucho sabrá que me gusta muchísimo esa saga La cual jugué hace mil años y bueno pues era como un poco volver a recordar cosas, volver a no recordar cosas Y a mí me habéis puesto ahí un GIF Y bueno pues voy a jugar a Bioshock de la Nintendo Switch porque me lo compré en una oferta que había Pues que son los tres juegos y con los DLCs Pero vamos a empezar obviamente por el primer juego Decidme qué tal se escucha lo que es el juego y todo eso porque no sé cómo se escuchará Yo lo escucho bien, por mis cascos sale Digo yo que a los vuestros también saldrá Si oyes, oye, guay, nice Esto sí me acuerdo, esta papa cantando me hace mucha gracia Esto sí me acuerdo, ya voy recordando cosillas, ¿veis? Vale, digo que ya jugué a este juego Ay, ¿qué me hago con mi propia salida? Perdonadme Dije que ya jugué a este juego Porque en mi canal de YouTube hice una pequeña serie de esto Que por cierto la voy a retomar entre comillas Voy a volverla a empezar de cero para quien la quiera ver resubida y tal Que no se traiga un directo de cinco horas, tres, las que dure esto Que pueda verlo así siguiéndolo en episoditos hermosos y preciosos Y bueno, mucho texto, como veréis ahora ¡Merienda combita! ¡Yee! Eso sí, preparaos unas palomitas Mira, ahí en japonés, no lo voy a leer Porque no sé leerlo Hasta ahí no llego tanto Y sí, bueno, preparaos unas palomitas Porque este juego es un poquito para disfrutarlo Disfrutar con mis comentarios chorras Que por cierto, mirad Aquí están los manditos de la Switch con patitas Que como yo soy tan caguayosa Pues le pongo patitas y cosita a todo Aquí está este maravilloso juego Que me encanta Y ya tengo los pelos de punta O sea, nada más ver esto ya estoy como Dios mío, conectando Venga, nueva partida Eh, ¿qué es esto? Comentario del director museo Vale, eso sí lo sabía Y lo de contenido descargable Que eso se hará al final, digo yo ¿Y qué pasa? ¿Por qué no tengo la cuenta vinculada? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, vamos a empezar Digo yo que se me guardará todo A ver, ajusta el control deslizante de brillo Hasta que el recuadro gris oscuro Sea apenas visible sobre el fondo negro Eh, vale A ver Así, ¿no? Más o menos Sí, ya estaría, yo creo Un poco menos No, yo creo que sí Venga, vamos a hacerlo así Y aceptar cambios A ver cómo me apaño yo En este juego Con el mando de la Switch Que yo soy de ratón y teclado A ver cómo nos apañamos Vale, elige la dificultad Voy a ponerla en media Porque ya he jugado O sea, según la descripción Que ponen aquí Ya he jugado a otros juegos de acción En primera persona Justamente he jugado a esto Me da miedo ponerlo en medio Pero oye Yo creo que este el valloso Que estaba catalogado de terror No estoy segura A mí no me da miedo el juego Pero sí que te pone un poco tenso Y eso es en lo que Me voy a callar, me voy a callar Que esto me encanta Cuando papá y mamá Me subieron a ese avión Para ir a ver a mis primos De Inglaterra Me dijeron Hijo Eres especial Naciste para lograr Me estoy acordando ¿Sabes qué? Tenían razón Bueno, para quien no lo sepa Lo que acaba de pasar Ha sido un accidente de avión O eso tengo entendido yo El bolso de la señora No, eso no se de los dineros Y las perlas No, hombre Eso cógelo Para venderlo por ahí luego Eso es una pecera Que no nos engaña En realidad Todo esto es un truco de magia De esos que metan a los chavales Ahí aguantando la respiración Todo es eso realmente Vale Creo Que era por aquí O sea, tengo que ir al faro Eso sí me acuerdo Vosotros nos pasa A mí siempre me pasa Cuando estoy viendo agua O están buceando Algún personaje Siempre hago el gesto De aguantarme La respiración Con los mofletes No sé por qué O sea, es una cosa Que siempre hago Manías de la vida Tontas Bueno, como veis Aquí está Todo esto estrellado Esto para arriba Todo este Este faro No me acordaba Del nombre faro ¿Sabes? Maravilloso Venga, vámonos El señor se está quejando O sea, que tendrá alguna herida Y también tiene gotas En los ojos Y los tiene así abiertos El tío O sea, es Vamos, Superman Vamos, vamos, vamos Hay farorellos Venga, sube, sube Hombre Hombretón ¿Cómo se llamaba este señor? No me acuerdo Cómo se llamaba el señor este Porque Booker era el otro El de Infinity Pero este cómo se llamaba No me acuerdo Bueno, aquí veis La puerta Gani De oro Y entramos por aquí Que no se ve un pijo ¡Ah! Ya empezamos Con los sustos ¿Esto qué es? Ah, míralo Es verdad Que era un ascensor Y me metían ahí Bueno Los estoy haciendo spoiler Lo siento No gots or kings Only man ¡Toroto! Míralo, está bizco Tiene el ojo Pacuenta, ¿no? Un poco Bueno, pues mirad, eh Un señor bizco A ver, esto qué pasa ¿En qué país Hay un lugar de personas De personas como yo? Andrew Ryan Madre mía Mi inglés, eh Por Dios Me estoy Vamos, luciendo Ignorarlo, por favor Vale Aquí hay como dos caminitos Que no sé si tendrá algo que ver Pone de área No sé qué Yo creo que van los dos al mismo sitio ¿No? Tarán Dos finales Dos principios ¿Qué pasará? Vamos a la izquierda Aquí hay unos pececitos Hermositos Esto parece muy japo, eh Con estos cois ahí Bueno, no son cois Pero parecen carpas raras ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ha suena algo Ah, no, es que era por aquí Vale Bajamos ya El only man Oye, pues ¿por qué no? Vamos a bajar por aquí Bueno, hay como un montón de cosas De chapas De todo ¿Lo veis bien? ¿No lo habéis lagueado ni nada? Vosotros avisarme Porque como me despisto un montón Y me pongo ahí al juego Bueno Vamos a entrar aquí Que es donde tenemos que ir No hay otro sitio Y vamos a accionar la palanca ¡Adiós! ¡Que no vamos para abajo! A la aguita, glu glu Hidrátense, chicos Con ese agua, hidrataos O sea, no Con esa no Que está salada Pero con la de vuestra casa Con esta Bueno, bueno, bueno Glu glu Ay, esto me encanta, tío Además este juego es tan retro Que me flipa Toda la estética que tiene Soy Andrew Ryan Y tengo una pregunta Que hacerte ¿Acaso un hombre No tiene derecho Al sudor de su propia frente? Dios No Dice el hombre de Washington Pertenece a los pobres No Dice el hombre del Vaticano Pertenece a Dios No Dice el hombre de Moscú Pertenece a todos Yo rechacé esas respuestas En vez de eso Elegí algo distinto Elegí lo imposible Elegí La turba Una ciudad donde el artista No tenía que temer al censor Donde el científico No estaba limitado Por la anemia moral Donde los grandes No estaban constreñidos Por los pequeños Y con el sudor de tu frente Raptur También puede ser tu ciudad Que genial, que genial Que genial Dios mío Hola Justin ¿Qué tal? Pela mía Eso pone ahí Si estamos en mitad Del maldito Atlántico ¿Cómo podría? Era mejor que nos pongamos en marcha Y rápido Se acercan explíces ¿Cómo? Sabes Siquiera Que va a venir Alguien Porque tenemos Una batistraera bajando A menos que ese trastro Se haya hundido solo Eso significa Que tenemos compañía Tengo los pelos de puta Los de la nuca Y los de los brazos Dios mío Siempre con la música Con todo Anda, mira que bien Usar plásmido Disparar arma A ver, a ver, a ver Que me tengo que acordar yo de esto Cambiar el plásmido Vale, vale Fácil Facilito Incluso es más cómodo Con mando Estoy viendo yo A lo mejor apuntar no tanto Pero en los controles Sí que en el ordenador Lo he jugado Y es un poco Vita, acuérdate De los controles Por favor Tengo que poner los subtítulos Por cierto Que no sé si se puede Un momento Voy a poner un Os voy a cortar un poco el rollo Opciones de juego Quiero poner los subtítulos Porque siempre los pongo En estos juegos Para atrás Renaudar Sobre todo Para esas escenas Que no se escuchan muy bien Me acuerdo, me acuerdo Que se sube Que viene Oh, Dios mío No Que me abren la cabeza Ah ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si muere la cámara? ¿Cuál? Slicer mujer Jadea Pero señora No, por favor Ahora no Eventai luego No, 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 no Uy, que viene Que viene, que viene, que viene Que me revienta la cabeza A ver, ¿qué te pasa señora? ¿Está usted bien? Yo creo que tiene fiebre un poco ¿Eh? ¿La radio corta quieres? La radio corta ¿Eso dónde estaba? La radio corta Ah, mírala Aquí está La radio corta Coger No sé cómo sobreviviste Ese accidente de avión Pero no me voy a quejar De este golpe de suerte Soy Atlas Y pretendo mantenerte con vida Sigue adelante Tenemos que conseguir Llevarte a terreno elevado A ver Como no me subas el ascensor Muy elevado no va a estar También te digo Bueno, bueno, bueno Eso dices Tan, 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 tan Que empiezan las hostias A ver cómo se coge esto Esto no hay nada Vamos a ver esto Esto me acuerdo que era Para la vitacamara Ay, mira Vitacamara No me acuerdo La del nombre Si mueres O a manos O a manos ¿Sabes dónde leo una O? O a manos de los habitantes Hostiles de Rapture Volverás a la vida De una pieza En la última vitacamara Por la que hayas pasado Habrás recuperado Parte de tu salud Y siempre pondrás Al menos una mínima cantidad De EV Las vitacámaras Funcionan automáticamente No es necesario usarlas Ni activarlas Esto sí O sea, lo iba a decir Que era para Eh, ¿qué es esto? Vete para atrás No quiero más Punto Rapture Esto es para reaparecer, chicos La vitacamara Vitachan Ahí estamos Si tuviese una B Hubiera sido muy gracioso Pero oye ¿Y la casualidad ya? A ver, Vita Es de vida Quiero recordar Y quiero saber Uy Los glugulus Vámonos Está cantando ya La señora esa Como el señor del principio Buena señora Adiós Que me quiere violentar La señora Pero bueno ¿Cómo que envolverme En una sábana? ¿Pero está usted bien, señora? ¡Ay! Ya estaba tardando En asustarme Si es que no se ve un viejo ¿Qué es esto? ¿Es una puerta? ¿O es que no sé? Me estoy yendo contra No, 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 no ¿Dónde está esto? Solo un poco más ¿Qué te parece, hermana? ¡Ahí está! ¡Hombre! ¡Alfreda! ¡Ay, Dios! ¡Los drones! O sea, que se salta con esto Interesante ¡Quiero eso! Dame eso ¡Dámelo, dámelo! ¡Ay, coger! Esto, 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 esto Yo me tenía ya que liar A leche Así se hace Esto era para cambiar Y esto, vale Sí, 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 sí Ok Esto para cambiar Que como no tengo nada más Me la pongo en las manitas Mira que está tú más chulo ¡Atención! Pues muy bien A ver, ¿aquí qué hay? ¿Esto es una pared? Sí, pues creo que es una pared Vamos para allá Destroza los escombros Que bloquean la puerta Es verdad Vámonos ¡Ah, tomar por saco! ¿Y esto qué? Pulsa L para agacharse Ah, bueno, bueno, bueno Está bien, están ahí Estos controles ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me queman! ¡Que me queman! ¡Que me queman! Venga, me levanto Levántese ¡Ay, muy bien! ¡Uf! Puedo hacer sip, mira ¿Me queman los pies? No, no te queman los pies ¡Ah, ve! ¡Adiós! ¡Hola, señor! ¿Qué tal? Mira, mira, mira Lucha de llaves inglesas ¡Uy, Dios! ¡Qué mal apunto yo con esto! ¡Uy! ¡Que vengo de PC, señor! ¡Que vengo de PC! ¡Que me mata! ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué pasa? Registrar Jeringa, botiquín Muy bien ¿Ya hay niñas? ¿No había niñas ya? El botiquín ya está Perfecto Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que suena Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa voz del laverno? Por favor Vale, registrar Uy, me va a costar a mí Acostumbrarme a los controles estos, ¿eh? Pero bueno Todos acostumbrarse Como me acostumbré En Monster Hunter Te bajan vida Hasta por mirar así Solo noté Sí, sobre todo Ahora que no hay casi nada A ver Patatas fritas Ay, no No te las comas Vale, eso sí iba a decir yo No te las comas ahora, muchacho Que luego tendrás hambre ¿Y qué vas a hacer? Eh, salud y veganados Con barrita energética Maravilloso Y no puedo saltar por aquí, ¿verdad? Me quemo los pies No puedo hacer parkour Pues voy por el otro lado Que tampoco era tan complicado A ver, ¿esto qué pasa? Registrarlo Torta rellena de crema Hmm Hmm Sí, me gusta ¿Y esto qué pasa? Creo que primero voy a subir aquí arriba Ese dedo Esas manos Me están indicando Con rayitos Que vaya para allá Nunca os fiéis De neones Que os digan Que vayáis para algún sitio A no ser que estéis conduciendo ¿Por qué? Mejor no lo hagáis Vale, es verdad Esto es para la máquina Más prendedora esta Donde puedes conseguir cositas Potenciar Ey, ey, ey Me han dado uno Un bicho de estos No recordaba que era tan pronto ¡Hachespu! Ala Eso, ahí estamos Ahí, ahí ¿Este cuál era? Arriba está el electro Ah, mira Mira, justo Me lo has dicho Y ni me entera Electro, vale ¿Y cómo vibra esto Armando, tío? Tú puedes ¡Aguántate! La energía, por favor Ahora puede cargar el móvil Coge el móvil Con la mano Y lo puede cargar, tío Es todo súper práctico A ver, a ver Parece que a este pedecito Le acaban de hacer una faena Me pregunto Si aún quedará Algo de Adam Parece que a este pedecito Le acaban de hacer una faena Me pregunto Si aún le quedará Algo de Adam ¿Has oído? ¡Larguémonos! Daddy Eres un debilucho No merece la pena Pegarse con un Big Daddy Por este pedacito ¡Cobarde! Siempre ha sido así No te irá mejor Con el papá de metal Ya nos veremos El papá de metal Chan, 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 chan Ahí está Ahí está Como lo suelo llamar ahora Sugar Daddy Yo que soy Daddy Pero queda mejor El Sugar Daddy, hombre Que lleva ahí A todas las niñas Mira, señor Pompas Es un anjo Algo de la luz Sale de la tripa Un momento Todavía respira No pasa nada Sé que pronto será una Sí, me van a salir alas Y me voy a ir de aquí Bueno, la verdad No quiero irme de aquí Me gusta este sitio O sea, parece que no Pero es acogedor, ¿eh? La primera recombinación Sienta como una auténtica Coz de una mula Pero nada como Un puñado de rayos Hombre Por supuesto Que ya puedo cargarme El móvil, tío Y la tablet Y la Switch Y todo lo que quiera Con las manitas Y también puedo, yo que sé Frey patatas Un poco electrocutadas Pero bueno Al mojón Se chamuscan Se echan a perder Esto Si era así, ¿verdad? Ay, me acuerdo de cosas Dios mío Y esto También cositas Pues no hay nada Pues nada Pues vete a la mierda Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Ay, bueno, sí El pecito hermosito Pero bueno Hombre No hagas esto Y este destrozo Ya no puedo salir para atrás Bueno, pues nada Pues ahí voy Ah, no, no es un pez Si es un coso Es un avión de esto Es que tenía No sé Boca de pez Un poco rara Vale Volaría una manera De suicidiarte Muy graciosa O sea, le he hecho Hierritos O hierritos En rayitos Ahí ahora mismo Y vamos Me quedo frito Esto para mí Pues no hay Estoy bajando De vez en cuando El volumen Porque a veces se baja mucho Y a veces se sube mucho O sea, lo que bajo yo De mis cascos Vosotros los escucharéis Por ahora que al mismo nivel O sea, que tendréis que vosotros Bajar y subir A ver Me acabo de acordar de algo No, spoiler Habla como La de Resident Evil La mía No he jugado a ningún Resident No he tenido nunca oportunidad Esto estaba vacío Sefuris Eso para hacer una canción Ameno Tipo Sefuris Ameno Un poquito ¿A que sí? Bueno, tenemos esto por aquí Que esto siempre me gusta Registrarlo Madre mía Fumar Bueno No fuméis Chicos Es malo No fuméis No fuméis A ver qué pasa con esto Cada vez Registrar Y este Mira Bueno Una jeringa de estas De ¿Cómo se llama esto? Eve, ¿no? Parece Uy, uy, uy Que te mojas, señor No te mojas Que tienes una mano ahí Electrocutada Con rayitos Que no, que no, que no Que pueda haber una estudiante aquí Vale ¿Dónde está el Splitter? Splitter ¿Dónde estás, Splitter? Ay, mía, de ahí está Hola ¿Cómo estás? Ya la tengo Anda, toma Por sato Qué bonito Cuando está ahí Bueno En el suelo Porque son malos Bueno, no, no sé No sé No he llegado a ese punto De la historia Porque yo empecé a jugar esto Y cómo no Problemas en mi ordenador Tuve que formatearlo Y claro El juego Era piratilla Y no pude recuperar la partida Entonces ¡Ah, toma por culo! Ay, Dios mío ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Eso no era necesario Vita Pero bueno Chútate eso si quieres Pues eso Perdí toda la partida Y como me dio pereza Volver a empezar Todo otra vez Pues al final dije Pues mira Ya lo jugaré Cuando tenga oportunidad Y ese momento Ha llegado ahora En la Nintendo ¡Eh, eh, eh, eh! Que están violentando A ver qué pasa No, yo creo que era alante ¿No? Tenía Yo es que a veces Escucho los sonidos por detrás O por los lados Y a lo mejor es por otro sitio O sea, no tengo esa visión de Pero señor Que usted va muy por mí Que va muy por mí Ya está, ¿no? Eso No, pero no le pongas eso Es que estoy acostumbrada A atacar con la A Y con esas cosas Que ahora lo veo A ver qué pasa No sé qué está pasando Ahora me giraré Y me pegarán Un susto, seguro Yo jugué al 5 y el 7 Pero todos me quedo con el 7 Soy cámara De cámara en primera persona En tercera no me gusta Pues yo depende O sea, normalmente me da igual O sea, mientras la historia sea buena Me gusta todo ¿Ya está? No, esto no puede pasar Por ahí que me quemo los pies ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Tú que haces chiquita? No, sí puedo subir aquí Pero... Adiós con el corazón No tengo energía de esta No tengo energía de esta ¡Mírala! ¿Tendrás quien te cante esta canción? Adiós señora Uy, 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 ¿qué es esto? Coger Botiquín Uy, he hecho ruido, me parece Estos me recuerdan Son un poco zombies, ¿verdad? Va a venir por detrás y me va a asustar ¿Qué es esto? Come, 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 come Está haciendo demasiado ruido con los pies Pero por favor, ¿y no se da cuenta esta mujer? A ver Tarán, tarán, tarán Tengo que ir ahí, sí o sí La flechita Pude señora, da un poco de pena, ¿eh? No, eso es ir a historia, es lo que importa Sí, 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 siempre, siempre Y la banda sonora es un papel muy importante Hola ¡Mi bebé! ¡Ey, mira, una pistola! ¡Pum! Uy, no puedo, no puedo Yo no hago bien con esto, ¿eh? ¡Ay, qué raro se apunta! ¿El bebé? Si no hay bebé ¡Está loca! ¿Qué dices, señora? No pudimos con ello Íntimos amigos masacrándose unos a otros Bebés estrangulados en sus cunas Toda la ciudad se fue al cuerno Madre mía, ¿eh? Por Dios Me flipan lo de las máscaras estas Me parecen súper chulas Estas, estas Me flipan Ay, la música Ay, Dios mío Es que sí, que esta tía Qué pesa es Nada más que diciendo Que le gusta todo, ¿verdad? Soy poco crítica En este juego Es que, no sé Lo único malo que podré decir Es que no me voy a acostumbrar Creo yo Con los controles de la Switch Pero eso ya es problema mío Porque me lo podía haber comprado En el ordenador Y no lo he hecho Lo he hecho para la Switch Porque me gusta tener la carátula Y esas cosas Yo qué sé Porque estaba barato Esto me encanta Y si me meto en el este de las tías ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que hay cosas malas en el aire Ey, ey, ey Había una cosa aquí antes Mira, puedo usar la pileta Sale un poquito insana El chorro este Pero bueno Yo creo que Para beber no te da Pero para lavarte los ojos Igual te entra Yo qué sé Enfermedades raras Retrete Venga, voy a cagar Ya que estoy aquí Vamos a realizar la cagación Aquí con esto en la mano Por si tengo que pegar un manborro A quien me abra la puerta Mientras estoy yo haciendo la acción Eh, ¿qué pasa aquí? He visto algo moverse Estarán aquí dentro Seguro Está usted Ah, no Adiós Esto es como romper Como reformar una casa De forma barata Que baje el arma un momento Vale Yo bajo el arma, señor Y voy a ir por aquí ¿Crees que eso de ahí abajo Es una niña? No dejes que te engañe Ahora es una Little Sister A quien convirtió A una dulce e inocente Niñita En un monstruo Pensarás lo que pensarás Sobre el bien y el mal En la superficie No vale de mucho Aquí en Rapture Esas Little Sisters Llevan a la El material genético Que mueve el cotarro En Rapture Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita Entonces sí que te daban cosas El otro día estuve yo dudando Si salvas O matas a Little Sister Te daba algo Entonces te da Adam De ese, ¿no? Si la matas Pero no sé A mí es que me da Me dan pena En el fondo Las niñas estas El beber a la pistola Ah, sí No la había visto No me había fijado Luego cuando lo Luego resuba Y cuando lo dite Y todo eso lo veré Parece tipo Silent Hill Es una linda hermanita La chiquilla Es una Onison Verona Onesan Un poco Que da un poquito De miedito Un poquito bastante Pero a mí me gustan De hecho yo quería Un Funko Pop Pero no Están descatalogadas Las Little Sisters Y es como Ay, no, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a acercarnos Vamos a darle caramellos Oye, a lo mejor Yo qué sé Ala, mira Hola, señor Debería de agacharme En verdad Pita, agáchate Agáchate ¿Cómo se agachaba aquí la gente? Ay, 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 ay Pero deja a la niña Dijo a la niña, señor Que la quiero yo Dar un abrazo Ahí viene Ahí viene Viene el Sugar Daddy Sugar Daddy ¿Y qué hago yo? No puedo hacer nada Nada Que le pegue una paliza ¿Qué voy a hacer? De eso también había Funko Pop Si no recuerdo mal Pola atravesado Chon, 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 chon Ay, Dios Cómo me encanta Lo que pasa Que creo que ahora mismo No es muy bueno Enfrentarme a uno de esos Porque yo recuerdo Que me costaba muchísimo Cuando subí la serie a YouTube Matar a estos bichos Y me daba un miedo A ver, no es que el juego Me dé miedo Pero sí que es verdad Que ya sabes Que cuando veo un bicho Muy grande, muy grande Yo siempre empiezo A gritar como loca Y me quedo medio Pues... ¿Qué viene? ¿Esto qué pasa? Eh, bienvenido a Rapture Vale, vamos a guardarlo aquí Sobrescribamos Siempre es bueno ir guardando Por si pasa alguna cosa Igual que si estáis trabajando Con Potocho O con cualquier programa Es siempre lo mejor Ir guardando Por si acaso pasa algo Se va la luz Y os quedáis sin partida Vale, a ver qué pasa por aquí ¡Oh! ¡Otro señor! Por favor Pero que me van dejando aquí Señores por el suelo Muy mal me parece, eh También os digo En este juego Y en todos el sigilo Si me da bastante mal Así que Vuelve Vita Rambo En este juego Hola No me pierdas el respeto ¿Qué no? Ay, ay, ay Espérate Vita Espérate Te desoparon Y no tienes tú nada aquí ¿Qué no? Que te vayas Que te calmes ¿Qué no? Pues me vas a pegar a mí Sí me ha pegado Bastante fuerte además Pues sí me ha pegado Sí No sé si chutarme de eso Porque es que luego A lo mejor se me gastan Y voy a necesitar Y no es lo suyo ¡Hombre! ¡Manolo! ¡Pero cómo está usted! ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, pero bueno Así, así, así Al a pegar ¿Qué le llamo Manolo? Pues no sé Primer nombre que se me ha ocurrido Big Daddy Sí, sí, sí Sé que es Big Daddy Pero siempre lo llamo Sugar Daddy ahora No sé Me lo ha dicho Eric Y se me ha quedado A ver Ay, señor Ay Iba a decir Ay, señores Cúrate De hecho debería de curarme ¿Cómo se cura aquí la gente? No sé A lo mejor le matan Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado ¡Apunta, bendita! ¡Por Dios! Es que es muy raro Apuntar con este, tío Vale, ya está Yo no he dicho nada Sí, me lo dijiste antes Lo de Sugar Daddy Me parece Y me ha hecho gracia Y pues te lo he copiado El copyright A ver Me lo ha dicho antes Por disc, me refiero A ver Regístrate Dineros Que siempre vienen bien Para las máquinas esprendedoras Y no recuerdo bien Para qué más Esas máquinas Ricolinas ¿Y este qué pasa? Está ahí Sí, está morido Pobrecito Fue bonito Mientras duro Ese ¡Uy, uy, uy, uy! Pero bueno, ahorita Esto es ¿Esto es un agujero? Ah, no Es un Claro, es que se ve tan oscuro Que digo Esto parecía caída libre Pero no sé yo, eh No me suena a mí eso Bueno, aquí va porcitos ¿Y qué más hay por aquí? Aquí no hay nada Sé que tengo que ir por ahí Pero me gusta mucho registrar los sitios Estos son los baños, ¿no? Sí O sea, es lo mismo Sí, o sea Normalmente en este estilo de juegos Es lo que pasa Siempre que va a aparecer algo Te van a reventar Mira De hecho aquí hay más de esto Así que te dicen Prepárate Coge vida Coge Emborráchate un poquito Para que no seas consciente De la pupa que te van a hacer Uy, ¿ves? Pues a lo mejor Me he saltado una trampa Y no la he visto Uy, 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 uy Uy, menos mal que me quito de ahí Uy, uy, uy Que vienen, que vienen Que vienen cosas ¡Ay! Que vienen Es que venga para acá A la mucha gente, ¿no? Eso es Eso es lo que me ha dicho John ahora A ver, Rita Por favor Apuntas bien Y a lo mejor Cuando apuntes bien Pues podrás matar a gente Pero aún no Me van a reventar a mí más Para que hay otro Lo pongo aquí Y ahora cuando pase Por este lado Ahí estamos Y ahora con esto Uy Ahí está Uy, me queda un poco La mierda, ¿eh? Ahí estamos He usado eso Uy, uy, uy Los fueguitos Los fueguitos Y había más cadales por aquí Que no he recogido ¿Eso era una bomba? No estoy segura, ¿eh? A lo mejor me explota en el pool ahora A ver qué pasa A ver qué pasa Aquí hay más Hay más Ah, mira Podría hacer esto Y ya está Y... ¿Cómo se cambiaba el arma? Que no me acuerdo Ah, bueno ¡Mierda! Me ha matado ese a distancia En fin Pero ¿Se me habrá guardado O tengo que matar a todos? Está reviviendo una vita cámara Bueno, ya sé cómo matarlos O sea ¿Había ese? Yo creo que sí, ¿no? O no me lo ha guardado, yo creo Vale Es que lo que quiero es Apuntar No voy a poder apuntar En este juego Viene Uy, Dios mío Ahí estamos Ya está Me tengo que poner muy cerca Para poder apuntar Y eso no me gusta A ver A lo mejor Tengo que configurar un poco Lo que es la accesibilidad Del mando Así Porque se va un poco Pa' cuenca Cuando intento voy a apuntar Dep No pasa nada Ah, mira Me han lanzado un regalito Por aquí Proyectiles de pistola No viene nadie más ¿No? O sea que puedo proseguir Y voy a ver si Me dan algún otro Saquito Botiquín Como se llame eso Porque Estoy ya Bajo mínimos Uy, Dios mío La televisión Estás atrapado Trataré de abrir la salida Desde aquí Tan, tan, tan Ay, mira Peliculitas Dime, amigo ¿Cuál de las zorras Te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la tía? Déjame que te informe Rapture no es un parco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Dasvidania Como prefieras Cha, cha, cha Uy, que vienen Ahí están Ahí están todos los fanas Son mis fans, chicos Son mis fans Ay, que vienen Adiós Muy buenas Uy, no puedo salir Es verdad Pues nada Vendrán a por mí Por favor Sal rápido Sí Yo salgo rápido No te preocupes Que yo cierro la puerta Todo lo que quieras Adiós No te preocupes